Los laboratorios del INE como parte de las actividades que realizamos en el país para la vigilancia y el cuidado del medio ambiente, la Ley General de Cambio Climático definió la necesidad de tener laboratorios de referencia en materia de contaminación atmosférica, de residuos, de sustancias químicas y organismos genéticamente modificados. ¿Por qué es necesaria una vigilancia de la presencia de entes distintos en el medio ambiente para preservar la ecología y colaborar a integrar y ayudar a la adaptación a los efectos del cambio climático? Aquí en el laboratorio principalmente recibimos muestras de maíz, de algodón y de soya. Las muestras llegan, se acondicionan, se reduce el tamaño de partículas, posteriormente se extrae el ADN y una vez que tenemos el ADN se buscan secuencias que nos permitan identificar y detectar secuencias transgénicas. Son equipos para tomar una muestra de la contaminación, pero de la que yo estoy respirando, para determinar la exposición a la que se enfrentaban a la contaminación los usuarios, por ejemplo, del transporte público, para hacer la determinación de los contaminantes correspondientes. Lo que nosotros respiramos no podemos dividir qué es lo que sí queremos respirar y lo que no queremos respirar. En nuestros laboratorios tratamos de investigar qué es lo que hay ahí y cómo impactan tanto al clima como al ser humano y al ambiente.